El pescado frito es una buena fuente de calcio y fósforo. Lo mismo sucede con los pescados azules en conserva. En el pescado también podemos encontrar la vitamina A, D, E y la vitamina B. El consumo constante de pescado se puede bajar en colesterol, pues sus ácidos disminuyen las grasas que se acumulan en las arterias. Por eso ya saben, a partir de ahora, mínimo 3 veces por semana pescado. Recuerda, sostenibilidad no es un juego. Pasa la voz. Adiós. Un tema de información. Una tablita, ¿no es cierto? Es la talla mínima pescado que hay que consumir. No se vayan a la una de la tarde sosteniendo con la talla. Porque si lo consumimos antes, esta talla no se ha reproducido. Así es, lo estamos recogiendo y distinguiendo. Así es, claro. Ahí tienen un recuerdo. Un panadito para que no se vea bien. Gracias. Gracias.